Un video en donde se puede observar una gresca entre un trabajador con el uniforme y chaleco de la empresa de transportes Cajamarca, que se agarra golpes con otro sujeto, viene siendo compartido en las redes sociales. En el video se puede observar que en un primer momento dichos sujetos se encuentran discutiendo para luego lanzarse de manos y terminar en el piso dándose de puñetazos. Gracias por ver el video. Lo que llama la atención es que los demás choferes de la empresa de transportes Cajamarca, lejos de separarlos y parar con este bochornoso que mancha la imagen de su centro de labores, alentaban aún más para que su compañero golpee al otro sujeto. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. ¡Gracias!